Hola amigos de Youtube mi nombre es Joello Suárez y te presento mi nuevo video. Buenas tardas amigos del Youtube. Hace 8 días causó revuelo, una publicación, sobre algo que se veía en el cielo amantleco, una luz, que ascendió del barrio de San Antonio, y varias personas lograron ver. Y que al parecer descendió en San Francisco y Ancuitlalpan. Y se realizó una danza de bolas de fuego, brujas. Por lo que me permití investigar al respecto, esto desafortunadamente existe. Ya es criterio de cada quien. Tengan cuidado, al parecer andan por esta zona. Protejase. Las brujas. Se le llama bruja a una mujer cuyos poderes sobrenaturales son atribuidos a la magia y hechicería, las brujas han infundado temor a lo largo de la humanidad, pues se les relaciona directamente con el diablo. Aunque su existencia ha sido cuestionada hasta el día de hoy. A este tipo de muertes que se consideraron sobrenaturales se les llama, chupada de bruja, pues se decía que las brujas se alimentaban de la sangre de los lactantes hasta matarlos, sus preferidos eran los bebés no bautizados. Otro de los dones de las brujas es el de la transformación, estas brujas solían transformarse en guajolotes y barra o bolas de fuego para realizar sus viajes nocturnos en busca de los recién nacidos. Los habitantes de las comunidades estaban temerosos, por lo que comenzaron a protegerse contra las brujas, cerraban las ventanas de sus bebés, en los cuartos colocaban agua bendita, tijeras abiertas en forma de cruz, listones rojos y espejos en sus paredes, estos conjuros ayudaron a que la tasa de muerte de los bebés disminuyera considerablemente. Existen muchos testimonios respecto a este fenómeno. Aunque pareciera que son fantasiosos cuentos de terror, en la actualidad cientos de personas siguen reportando el avistamiento de brujas, especialmente en zonas rurales. La bruja y el bebé. Una vez una señora se encontraba lavando su ropa fuera de su casa, ella era madre de un bebé el cual no tenía mucho que había nacido, estaba acostumbrada al escucharlo llorar por cualquier cosa. Ese día como cualquier otro, el bebé comenzó a llorar de pronto, pero ella ya había visto que no tenía nada malo, pensó que solamente tenía hambre y se apresuró a lavar para poder terminar e ir a darle de comer. De pronto una de sus vecinas corrió hacia ella gritando que un guajolote estaba en el techo de su casa, ella conociendo las leyendas acerca de las brujas convertidas en guajolote para acercarse a los bebés y chuparles la sangre, corrió hacia su bebé acompañada de su vecina, al llegar miraron como un hilo pequeño estaba pegado al bebé. Este hilo se extendía hasta llegar a la ventana, sin pensarlo ella cortó el hilo y de pronto sangre comenzó a salir de él, después solamente se escuchó como el guajolote salía volando. Ahí comprendió lo que había cortado era la lengua de una bruja convertida en guajolote. Fin. Espero y les haya gustado invitarlos a suscribirse hasta la próxima.